Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por llamar. Estoy con armas silenciosas, espero que me escuchen bien. Sí, sí, nosotros lo escuchamos muy bien. Lo que le pedimos en todo caso es que a nosotros y sobre todo a nuestra audiencia nos explique la importancia de la inauguración de esta planta. Bueno, muchísimas gracias por llamar para empezar. Y bueno, contarles que esta es la primer planta en Sudamérica capaz de producir anticuerpos monoclonales. Y la importancia de este emprendimiento es que hasta el momento, gracias a los anticuerpos monoclonales, producen afuera de la Argentina, al 100% de los anticuerpos monoclonales que se usan en las terapias anti-cáncer o en las terapias para disminuir las respuestas autoinmunes, como son las artritis reumatoideas y demás, las enfermedades inflamatorias, se importan. Y la Argentina en este momento está importando en el orden de 300 millones de dólares anuales de estos medicamentos. ¿Esto significará que, o significa en tiempo presente, que la Argentina se ahorra ese dinero ya o es paulatina la producción de estos anticuerpos? Bueno, recién ahora se inicia la producción y desde ya que uno no puede aspirar, por lo menos ahora te lo planteo como empresa uno no puede aspirar a tener el 100% del mercado, pero sin duda va a tener un impacto de ahorro de divisas. Obviamente estamos haciendo esta inversión también para poder exportar, o sea que va a haber exportaciones con alto valor agregado científico y tecnológico nacional y por otro lado para tener un impacto sobre precios y accesibilidad a los medicamentos para nuestros pacientes. ¿Por qué no se hacía antes el tema de los anticuerpos monoclonales aquí? ¿Era una decisión política? ¿Era falta de infraestructura? ¿Era de todo un poco? Mirá, eran varias cosas. Vos sabés que nuestro premio Nobel, Nielsen, se ganó el premio Nobel precisamente porque él descubrió y logró fabricar anticuerpos monoclonales en su laboratorio y él en su momento desistió de patentarlos y digamos de lucrar con eso. Ahora, era de tal importancia, no solo científica, sino económica, el descubrimiento que, bueno, que finalmente muchos laboratorios desarrollaron productos basados en esta tecnología. O sea que en primera instancia hubo una dificultad de propiedad intelectual que impedía que en Argentina se hiciera. ¿A quién le tenía...? Sí. Sí, perdóname. No, discúlpeme usted, doctor. ¿A quién le tenía que comprar los anticuerpos monoclonales argentina? Bueno, no, hay muchísimos laboratorios multinacionales que los producen y que los importan y que los, digamos, los ponen a disposición de la población. Pero el problema central de esto es que estos son productos caros, que están, digamos, apuntados a enfermedades graves y como consecuencia de eso el que termina finalmente pagando estos medicamentos es el Estado, porque en general la Argentina tiene un sistema de salud realmente del cual podemos estar orgullosos y la mayoría de los pacientes que necesitan estos productos los obtienen. El problema es que eso genera una presión sobre el sistema de salud muy compleja porque es muy caro mantener a los pacientes con estos medicamentos. ¿Cómo se consiguen estos anticuerpos? ¿Cómo es el funcionamiento? A ver si se puede, si lo puede traducir a un lenguaje que entendamos. ¿Qué son exactamente los anticuerpos monoclonales? Bueno, te cuento, te cuento. Bueno, yo creo que todo el mundo está familiarizado con el concepto de que es un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína que hace tu propio sistema inmune para defenderte de cosas. Que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, y muchas veces, y esto es lo que se llama autoinmune, muchas veces hasta vos haces anticuerpos contra propias cosas tuyas, y por eso a veces tenés, cuando tenés respuestas inmunes exacerbadas, y tenés enfermedades inflamatorias. Eso es lo que es un anticuerpo. Ahora, lo que descubrió Milstein, y por lo que él pudo demostrar, es que los anticuerpos, cada anticuerpo que produce tu organismo es producido por una línea celular, por un clon. Todas células idénticas de tu sistema inmune, células blancas, y es que cuando te cuentan los linfocitos B, esas son las células que producen anticuerpos. Y lo que descubrió Milstein es que una célula produce un único anticuerpo. Esto, el impacto que tuvo, es que vos tenés una proteína, producís una proteína que es sumamente específica contra un blanco molecular, que puede ser una célula, una bacteria, un virus. Entonces, ahora, eso te estoy hablando hace 30 años. En la actualidad, lo que se puede hacer, y se hace, vos podés introducir un gen en una célula, en el cultivo, una célula que tenés en el cultivo en tu laboratorio, para que produzca un anticuerpo en particular. Y ese anticuerpo, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay un anticuerpo contra el linfoma no Hodgkin. Y ese anticuerpo lo que hace es, cuando vos te lo inyectás en una persona que tiene este linfoma, recorre todo el organismo en forma masiva y encuentra aquellas células, que son las células tumorales, y se pega a esas células, se unen esas células, como una... hay como una unión, como una llave en una cerradura, digamos. Es como un acople perfecto entre una pieza y otra, entre el anticuerpo y lo que muestra la célula. Y esa unión es lo que hace que esa célula termine muriendo. Entonces, lo maravilloso de esto es que vos podés fabricar, como vos lo podés hacer en el laboratorio, y en células en cultivo, ya no necesitas que tu cuerpo produzca. Lo podés hacer vos en el laboratorio y hacerlo como un producto, como un producto que se envasa y se inyecta. Para esta iniciativa se necesitó, obviamente, una decisión política del Estado y del gobierno argentino que ponga dinero, concretamente. Aquí se habla en la información de un aporte de 2.300.000 pesos para la edificación y de más de 20 millones de pesos que otorgó el Ministerio de Tecnología e Innovación Productiva. ¿Cuánto tiempo demoró en ponerse en funcionamiento este instituto? Mira, esto hace aproximadamente un año que nosotros recibimos el subsidio. Realmente se ha hecho en tiempo récord, porque además de la extraordinaria ayuda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hubo una inversión privada sumamente importante, de modo que las dos cosas juntas, digamos, la cooperación público-privada pudo ser que en un curso muy, muy corto nosotros tengamos esta planta que inauguramos en el día de ayer y que vamos a poner en marcha ya la semana que viene. O sea, la inauguración, esta es una planta que funciona en condiciones de asepsia completa, con aire limpio, que se filtra por filtros especiales e ingresan a los sectores. Entonces nosotros queríamos inaugurar, que todo el mundo la pudiera ver y ahora la cerramos y nos ponemos a producir. ¿Cuánta gente trabaja o va a trabajar en el instituto? Actualmente somos 30 personas, 20 profesionales universitarios y en el momento de máxima producción seremos en el orden de 50 personas. También 25, 30 profesionales universitarios argentinos trabajando en esta fábrica. Nosotros los fundadores también provenimos del sistema público de educación, público de investigación y estamos muy orgullosos de poder hacer esto que de alguna manera va a permitir devolver algo de lo que el sistema público nos ha dado. Doctor, ¿alguno de ustedes es un científico repatriado o estaban todos aquí? No, nosotros somos personas que ya estábamos, ya habíamos vuelto, ya estábamos en el país. Uno de los investigadores de acá hizo un posgrado, uno de los fundadores hizo un posgrado afuera, pero nosotros estamos repatriando gente. Este es un proyecto o un proceso que te cuento. Nosotros fabricamos una parte del medicamento que es la materia prima, pero se complementa con una inversión privada que también es recibido también en un subsidio, no un subsidio, sino un préstamo del Estado a través de los fondos, el 17 de año, de una empresa que se llama Genergium Biotech, que va a ser el envasado farmacéutico, que va a llenar los viales para poder llegar a la cama del paciente. Esa empresa ya ha repatriado cinco investigadores. ¿Cuándo calcula usted que estarán los pacientes argentinos en condiciones de empezar a recibir la producción? Nosotros estimamos que ya a fin de año vamos a poder empezar a abastecer el mercado. Bueno, maravilla. La verdad que estas sí son cosas que pone la Argentina en el primer mundo sin tanta alaraca, ¿no? Una maravilla. Le agradecemos mucho, muchas llamadas y el elogio. Y me parece también importante destacar acá la función del Ministerio, no solo como financiador, sino aportando la visión. Vos pensabas, una cosa que siempre decimos nosotros, que también provenimos originalmente del sistema de ciencia y tecnología. Cuando vos querés iniciar una empresa y tenés una idea que se puede convertir en un producto, en un medicamento, tenés que también tener alguien que tenga la capacidad industrial de llevarnos adelante. Acá lo que es importante es que se establece una plataforma tecnológica de primera línea internacional que va a permitir en una primera instancia abastecer el mercado con estos medicamentos que estamos hablando, que ya están hoy siendo importados. Pero el día de mañana vamos a poder introducir medicamentos innovadores nuevos, generados por nuestros científicos, que hoy están en el sistema público de investigación y de tecnología. Doctor, le agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo desde Radio Nacional Mendoza. Gracias. Es un gusto poder hablar con la provincia de Mendoza. Les agradezco muchísimo el interés. Gracias. Gracias a usted. Un abrazo grande. Gracias. El doctor Esteban Corlex de Farm ADN, en realidad es de la primera planta de América del Sur que va a producir anticuerpos monoclonales para el tratamiento de cáncer y enfermedades...